El eje central de esta unidad es el desarrollo profesional vinculado al aprendizaje basado en proyectos. Con este eje como referente te vamos a proponer a continuación dos tareas diferenciadas. La primera tarea consiste en la representación gráfica de la red de aprendizaje que sustenta el proyecto que has diseñado. Entendemos por red de aprendizaje la comunidad de personas con las cuales estamos conectadas y que son para nosotros una fuente de aprendizaje. En el marco de actuación descrito en este MOOC, la socialización es un factor importante en el diseño del proyecto, en el transcurso del mismo y ahora también en su difusión. Por ello, te pedimos que pienses en tres esferas en relación con tu proyecto. ¿Quiénes forman la comunidad de los participantes en el proyecto, incluyendo a los estudiantes y a los docentes? ¿Quiénes colaboran en el proyecto? Personas expertas, otros estudiantes, personas colaboradoras. ¿Quiénes pueden estar interesados en el proyecto? Con esta información, realiza una representación gráfica donde presentes estas tres redes de aprendizaje. La imagen puede tener el formato que entiendas que es más apropiado para la representación gráfica de las comunidades. Un collage de imágenes, un mapa mental, una nube de palabras, etc. A la vista de esta representación, considera de qué herramientas dispones para dar difusión al proyecto y cuál sería tu estrategia. Asimismo, valora de qué manera la relación con tus socios y socias puede potenciar la difusión de vuestro proyecto. Finalmente, presenta tanto la imagen como tu reflexión en una entrada en tu blog y difunde tu entrada usando la etiqueta ABP MOOC-INTEF. La última tarea de este MOOC está relacionada con tu desarrollo profesional a través de la investigación. Te animamos a que diseñes un pequeño proyecto de investigación que se desarrolle en paralelo a tu proyecto de enseñanza. En tu proyecto de investigación, nos gustaría que te plantearas las siguientes cuestiones. ¿Cuáles serán las preguntas de investigación en relación con el aprendizaje basado en proyectos? ¿Qué datos necesitas para responderlas? ¿Cómo obtendrás esos datos? ¿Cómo tratarás los datos? ¿Cómo los analizarás e interpretarás? ¿Cómo piensas darle difusión a los resultados de tu investigación? Para la difusión de tu proyecto de investigación, prepara una entrada en tu blog en la cual especifiques todos los detalles del mismo. Asimismo, indica si has negociado este proyecto de investigación con tus socios y socias y difunde después tu propuesta de investigación en Twitter con la etiqueta ABP MOOC-INTEF. Eso es todo. Mucho ánimo. Nos vemos en la red. Pero antes, queremos darte las gracias por la confianza que has depositado en nosotros y por todo el tiempo y esfuerzo que has dedicado a este MOOC. No olvides, finalmente, realizar el cuestionario de evaluación del MOOC, gracias al cual podremos aprender también nosotros a partir de esta experiencia. Muchas gracias.